Luego, diseñar con objetivo. No sé si tenéis ahí un cuaderno con un boli para ir apuntando todas las técnicas. El próximo es diseñar con objetivo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es sentarte y escribir. Escribir así, tal cual. En lenguaje normal, cuando digo del lenguaje normal es como lo entendemos, como estoy hablando yo ahora mismo. Es, oye, necesito un KPI o una métrica que me mida el total de ventas por comercial o el total de ventas por producto, sacando una media de porcentajes comparando con el año anterior, en el mismo periodo del mes anterior, etc. Entonces, eso, describirlo así, tal cual, porque es importantísimo. Es importantísimo porque si no tenemos un objetivo marcado, ¿qué pasa? Que empezamos a desarrollar algo, empezamos a diseñar algo y en medio del camino nos perdemos en sentido. En que luego ya no sabemos por dónde ir, ya no sabemos qué más hacer, ¿no? Y entonces empezamos a poner gráficos por poner. Ah, bueno, aquí voy a poner un total de stock. Sí, sí, pero habíamos empezado a hacer un dashboard comercial o un dashboard financiero y ¿qué tiene algo que ver ahí el stock o lo que fuese? Bueno, ¿por qué? Porque empezamos a querer rellenar el dashboard por rellenar, porque si no nos va a quedar feo o porque nos va a quedar un área muy grande o lo que fuese, ¿no? Entonces, importante eso de ahí. Describe un objetivo primero, ¿vale? ¿Qué es lo que necesito? ¿Para qué voy a necesitar ese dashboard? ¿Vale? Es importante porque te va a guiar, ¿vale? Durante el desarrollo que vas a hacer o el diseño que vas a hacer, te va a guiar y es importante. ¡Gracias!